En Estados Unidos los músicos de jazz cuando empezaron a tocar este tema, a improvisar sobre este tema. Él lo llamó La Brisa y yo. Y creo que él lo compuso como bolero, porque era el estilo que componía, sobre todo, se componía en Cuba. Nosotros lo vamos a hacer entre goza y bolero, una cosa así. Bellísimo tema, bellísimo tema. La Brisa y yo, Ernesto Lecuana. La Brisa y yo. 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 Gracias.